La Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA, del Ministerio de Fomento, ha finalizado el proceso de certificación de los aeropuertos nacionales. Así, según indican desde el Ministerio, todos los aeropuertos comerciales que superan unos valores establecidos de transporte de pasajeros o carga, disponen ya del Certificado Europeo de Seguridad Operacional, de acuerdo con el Reglamento Europeo. Un certificado que ha sido otorgado al aeropuerto de Almería y con el que se garantiza el cumplimiento de los requisitos exigidos por los gestores aeroportuarios, en ámbitos como la competencia de personal, la adecuación de recursos y las garantías de solvencia técnica y financiera. Unas máximas de calidad que sitúan al aeródromo almeriense en el nivel internacional más alto. Hasta ahora, antes de entrar en el ámbito de aplicación de la normativa europea, el aeropuerto de Almería contaba únicamente con la certificación nacional equivalente, eso sí, que también tiene unas exigencias que tratan de garantizar los más altos niveles de seguridad, según marca el Real Decreto que rige este sector. Aunque la recepción de esta certificación por parte del aeropuerto de Almería es un paso adelante, el año 2018 también comienza con otros hechos que podrían considerarse no tan positivos. Al menos así lo ponen de manifiesto desde el sitio web de información aeroportuaria aeropuertoalmería.info. Tal es el caso de las decisiones adoptadas por las aerolíneas Primera, Air y Thomas Cook de Dinamarca y Suecia, respectivamente. En el caso de la compañía danesa, hace meses que dejó de vender vuelos desde Almería a Suecia y Copenhague y solo mantiene a la venta la conexión con la localidad danesa de Bilun. Unas decisiones las adoptadas por estas compañías del norte de Europa que vienen motivadas, al parecer, por un descenso de la demanda tras varias temporadas de datos positivos. Todo ello, sin embargo, no merma los resultados logrados por el aeropuerto de Almería durante el terminado año 2017. Durante los 11 primeros meses del año llegaron 974.368 pasajeros a Almería, lo que supuso un aumento del 10,4% en comparación con el mismo periodo de 2016, un crecimiento de pasajeros que se ha mantenido en los últimos años.